Hola, somos David, Alejandro, Inés, Juanma y yo, Jonathan. Y en este vídeo explicaremos el proceso que hemos utilizado para realizar el análisis dinámico de un salto vertical mediante dos técnicas, el medioanálisis y la acelerometría. Para ello necesitaremos una cinta métrica, una funda o cinturón y dos móviles. Uno para grabar el salto y analizarlo y otro que pondremos en la cintura para medir la aceleración del salto aplicando el acelerómetro mediante la aplicación de Firefox. Una vez conseguido el vídeo que se ajusta a lo exigido, hemos podido analizar el tracker. Primero, hemos acortado el vídeo para así poder centrarnos en la parte que nos interesa. En segundo lugar, hemos identificado los fotogramas por segundo y fijado sistema de referencia, el eje X horizontal y el Y vertical, con origen en el punto central del vídeo. Más tarde, hemos fijado una escala medida para saber las dimensiones reales de lo representado en una imagen. Para hacer el tracking, hemos definido la masa puntual en un punto de la calle y usamos el tracker automático para que sigan en el movimiento y así conseguir representar las gráficas y calcular nuestras variables. Para trabajar el acelerómetro, primero pasamos los registrados del movimiento de nuestro salto vertical en Firefox a formato Excel y así obtener la gráfica que nos permite observar las fases de vuelo. De este modo, podemos determinar la fuerza que se hace con las piernas, medir la potencia desarrollada y obtener la altura alcanzada. En esta parte del trabajo nos encontramos terminando la memoria, haciendo el modelo teórico, contestando las preguntas que nos pedís en los guiones, haciendo la presentación y asignando cada uno el papel que está teniendo en el trabajo. Ahora vengo a desarrollar nuestra parte del Python. Primero vamos a importar nuestro Excel con nuestros datos, denominado las variables. Importado todo lo necesario y representado la gráfica de la acción, la corregida de signo y la coda entre 0,5 y 3. Luego vamos a obtener los tipos mínimos 1, 2 y 3 que nos piden transparencias con sus respectivas variables del Python. Hemos obtenido con la integral la velocidad y con otras fórmulas la fuerza y la potencia y luego hemos representado sus gráficas. Y luego con la fórmula de velocidad al cuadrado partido de 2G hemos sacado la altura máxima que nos pedía la misma transparencia. Y con esto, bueno, esto es el resumen de lo que pone aquí en todo este código. Bueno, con eso terminamos el vídeo. Espero que os haya gustado. En general, nosotros hemos aprendido bastante a utilizar el tracker, la aplicación de Firefox. Hola, somos David, Alejandro. Pero ya no porque... No, 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 no.